Con gritos y escupitajos reaccionaron mientras eran trasladados a tribunales los tres sujetos detenidos por efectivos de la Brigada de Investigación Criminal de la PDI de Viña del Mar, en el marco una investigación por focos criminales que seguía los pasos de una banda dedicada a realizar quitadas de droga y robos con violencia en la comuna. Sujetos con un amplio prontuario policial que se hacían pasar por falsos policías para ingresar a los domicilios para sustraer especies y que a la fecha eran investigados por cinco delitos en Valparaíso, Viña del Mar y Villa Alemana. Es una serie de delitos de robos con intimidación en los cuales cuatro a cinco sujetos, rostros descubiertos, ingresaban a los domicilios y por premunidos de armas de fuego, intimidaban a las personas, a los residentes y sustraían tanto especies como en algunas oportunidades de droga que encontraban en el interior. Ellos ingresaban a los domicilios señalando que eran policías. Esto guarda relación con una investigación que llevaba más o menos siete meses. Estos hechos fueron sucedidos tanto en la macrozona Valparaíso y Viña del Mar. Además, esta banda delictual estaba compuesta por otros dos sujetos, uno que se encuentra prófugo y sería el líder del grupo y otro que falleció tras un incidente que se investiga por parte de la Brigada de Homicidios de la PDI. El día sábado pasado, uno de los integrantes de esta banda fue víctima de un impacto balístico en el sector de Gloria Navales y ese hecho en particular está siendo investigado por la Brigada de Homicidios porque este individuo falleció posteriormente cuando era atendido en el Hospital Van Buren de Valparaíso. Los imputados fueron identificados con las iniciales MB-H, NU-B-Larga y MLD, siendo detenidos en los sectores de La Isla, San Roque y Playa Ancha en Valparaíso, donde la policía civil incautó municiones, cannabisativa, medicamentos sujetos a control de estupefacientes, joyas, relojes, dinero en efectivo, además del vehículo utilizado para la comisión de los delitos.